Numerosos alumnos del IES Valle del Giloca pertenecientes a diferentes generaciones de este centro han dedicado su tiempo en los crepúsculos de mayo, junio y julio durante siete años a observar ejemplares de ciervo volante y registrarlos con el objetivo de intentar caracterizar esta población de esta especie de escarabajo presente en la ribera del Giloca. Este estudio, coordinado por el Departamento de Biología y Geología desde 2010, conformó el trabajo siete años estudiando el ciervo volante en Calamocha. Y recientemente fue presentado al sexto premio Palmira Plá Patrimonio Cultural y Natural, recibiendo un accessit en un acto celebrado en la localidad de Andorra. Este concurso intenta estimular las acciones educativas sobre temas patrimoniales en la provincia de Teruel. Estamos muy contentos porque es un premio que concede una fundación, la Fundación Palmira Plá, que recibe el nombre de una profesora pedagoga y política muy vinculada a la provincia de Teruel y que destinó parte de su fortuna personal a promover la educación en la escuela rural de diversas provincias, pero especialmente en la provincia de Teruel y nos consta que colabora muy activamente en pequeños centros rurales. Y una de las iniciativas que consideró esta fundación fue la de instituir un premio para fomentar los trabajos de investigación entre el alumnado de los colegios de primaria y de secundaria de la provincia de Teruel. La concesión de un accessit es un reconocimiento más a todos aquellos que el estudio sobre el ciervo volante ha conseguido a lo largo de su realización. Decidimos presentar un trabajo que para nosotros tiene mucho cariño, especialmente para un grupo de personas que durante bastantes años, siete en concreto, hemos estado haciendo un seguimiento de la población del ciervo volante, que es un escarabajo, un insecto que está protegido y que tiene una de las poblaciones más meridionales de Europa en la ribera del Giloca. Este trabajo que realmente es un proyecto de ciencia ciudadana y al mismo tiempo un proyecto educativo, porque en él han participado cerca de una quincena de estudiantes de distintas promociones que durante esta fase del año en concreto han estado haciendo prospecciones en dos tramos de la ribera del Giloca, en el parque municipal, por un lado, y cerca del puente ratero, cerca de la fuente del bosque, han ido haciendo seguimientos de la población, con lo cual se disponen de datos de variación interanual, datos de fenología, es decir, de periodo de actividad, y bueno, pues una información de gran interés científico y que, bueno, pues es el cuerpo de un trabajo que además ha tenido repercusión en el centro e incluso en el entorno social, en la localidad. Es una especie que ya forma parte de nuestro patrimonio. El futuro del proyecto Calamo Chino del Ciervo Volante queda en manos de las personas que tomen el relevo y que pretendan impulsar este trabajo. Los proyectos son personas, son circunstancias también, y bueno, pues yo creo que las líneas que lleva este instituto de fomento de la innovación educativa a partir de la investigación, de la divulgación, de que sean los propios alumnos los que recaben los datos en las propias fuentes, pues no deja de sumar a una trayectoria que ya viene de tiempo. Además, junto al premio se concedió una cuantía económica de 500 euros, destinada al IES Valle del Giloca para el fomento de iniciativas de carácter educativo.